Mi nombre es Robinson Vidal, tengo 21 años, estoy de novio. Bueno, para que mi bolola después crea que no, porque dice que me la saco. Aquí está. Mi novia, un saludo para ella, Bárbara López, que hace dos semanas tras me dio la noticia que vamos a ser papá. Juego FIFA hace como tres años ya. Lo único que me encuentro como en desventaja, que es como la Play 4 que no la manejo mucho. Bueno, ahora probar, esperar ser el mejor y sacar la cara por puente alto. Me podrían elegir más que nada porque soy mejor que otro en el aspecto de que sé estudiar al rival y puedo ser un ganador seguro. A mis rivales no se confíen por tener jugadores estrellas ni tampoco supuestamente sus mejores equipos porque hasta con el mismo Colo Colo le puedo ganar a un Barcelona. Me llamo Víctor Cereceda, tengo 30 años. Yo soy ingeniero en prevención de riesgo. En estos momentos estoy soltero. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal. Mi banda favorita es Inclus. Soy como fanático, estoy en una comunidad de hecho. Me considero que soy uno de los mejores exponentes en FIFA, por lo menos 15 el que jugué harto. Yo jugué harto FIFA 15, me enfrenté a varios chilenos y casi siempre salía ganando yo. Entonces, esto es como necesito ver, probarme qué tan bueno soy ahora ya, por ejemplo, en el FIFA 16. Es muy distinto al FIFA 15, me ha costado acostumbrarme, la jugabilidad es súper distinta. Desde el 13 al 15 eran muy parecidos, pero en el 16 cambió. Entonces me ha costado acomodar, me quitaron algunos comandos que tenía. Pero por qué hacen eso. Hola, Jenny. ¿Víctor te llamas? Sí, también Víctor. Víctor, Víctor, Víctor. O sea, me habían prometido una cita. ¿Te prometieron? Sí, me dijeron que preferí el Play 4 o una cita contigo. Y yo preferí eso. Pero es que las citas no están dentro de los premios. Ah, ya, ya, permiso. Me retiro, me retiro. Eso no se hace, chiquito.